De todas las virtudes estoicas, la única que no se puede fingir es el coraje. Puedes fingir ser sabio, puedes fingir ser justo, incluso puedes fingir la templanza. Pero tarde o temprano, en la vida tendrás que enfrentarte a tus problemas. Y para enfrentarte a tus problemas necesitas coraje. Coraje no es sinónimo de locura. Asumir riesgos en exceso es locura, no coraje. Tampoco es nunca sentir miedo, rabia o tristeza. El coraje es la virtud que te permite hacer lo correcto a pesar de las circunstancias. Una persona valiente puede tener miedo, es algo natural. Pero a pesar del miedo, hace lo que cree que es correcto y necesario en cada situación. No sirve de nada huir de los problemas. Lo único que conseguimos es que nuestros problemas se hagan más grandes. Un estoico actúa a pesar de los obstáculos. Los supera haciendo de ellos el propio camino. Tenemos el ejemplo de Hércules. Cuando se acercaba a la edad adulta, Hércules no sabía qué hacer con su vida. Un día se quedó dormido y se puso a soñar. Ante él se abrían dos caminos. Y de cada camino salió una mujer. Por un lado, virtud. Y por otro lado, placer. Placer, le dijo a Hércules. Te llevaré por el camino más dulce y fácil y no te quedarás sin probar ninguno de los placeres. Vivirás sin conocer las dificultades y las penas. Disfrutarás de grandes placeres consiguiéndolos con el menor trabajo posible. Placer, le prometió a Hércules una vida fácil, con atajos y sin retos. Una vida con el menor trabajo posible. Tras la propuesta de placer, dijo virtud. Voy a explicarte cómo son las cosas en realidad. Los dioses no conceden nada a los hombres sin esfuerzo. Si quieres conseguir algo, deberás esforzarte para lograrlo. Si quieres que toda Grecia te admire por tu valor, has de intentar hacer a toda Grecia algún bien. Virtud le prometió un camino difícil, con posibles recompensas y con grandes sacrificios. Hércules se decantó por virtud. No vivió una vida fácil, pero sí con sentido. Realizó duros trabajos y se equivocó varias veces por el camino. Se enfrentó con coraje a todo lo que debía hacer hasta que logró volverse un dios. Al igual que Hércules, los estoicos eligen el camino de la virtud. Y para obrar con virtud, hace falta valor. En este vídeo, voy a hablaros sobre el coraje, la segunda de las cuatro virtudes estoicas. Si quieres ver el vídeo sobre la templanza, la primera virtud estoica, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Antes de comenzar, te agradecería que le dieses like al vídeo. Así me ayudas a que esta filosofía llegue a más personas. Si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete y dale a la campanita. También te dejo el enlace al resto de mis redes sociales en la descripción del vídeo, donde subo más contenido estoico. Me imagino que ya conocéis la historia de la batalla de las Termópilas. El ejército persa del rey Jerjes, con 300.000 soldados, amenazan con destruir toda Grecia. Ante la falta de coordinación de los ejércitos griegos para defenderse de los invasores persas, el rey de Esparta, Leónidas, decide enfrentarse a ellos para así ganar algo de tiempo para que los griegos sean capaces de organizarse. Al no poder llevar al ejército espartano a la batalla, debido a unas fiestas religiosas, Leónidas parte al desfiladero de las Termópilas con 300 hombres de su guardia personal. Sabían que era un suicidio. 300 contra 300.000. No tenían ninguna posibilidad de vencer. Aún así, sabían que era lo que había que hacer. Era su deber como espartanos y griegos. Probablemente estaban muertos de miedo ante la perspectiva de morir, pero no lo mostraban y no dejaban que les afectase en su juicio de qué era lo correcto. Eso es coraje. Enfrentarse a una situación complicada, que te llevará al límite, y a pesar de ello actúas de forma correcta y te enfrentas al problema. No huyes de él. Los 300 espartanos murieron en las Termópilas junto con el rey Leónidas, pero gracias a su sacrificio y a su coraje, los griegos pudieron organizarse en Salamina y en Platea, donde derrotaron a los persas. Gracias a su coraje, los 300 espartanos salvaron a toda Grecia. Esta historia es un claro ejemplo de coraje. Dice la leyenda que el propio Leónidas desciende del mismísimo Hércules. Desde luego, los dos son claros ejemplos de valentía estoica. Los estoicos no amaban el riesgo o se ponían en situaciones de riesgo a propósito. No evitaban el peligro o las situaciones desagradables cuando creían que algo más importante estaba en riesgo. Para los estoicos, el coraje es totalmente imprescindible para poseer las otras tres virtudes, sabiduría, justicia y templanza. Actuar de forma racional implica actuar con sabiduría, justicia y templanza. Y para actuar de manera racional, uno tiene que ser valiente. Hay que tener coraje para enfrentar tu ego. Coraje para luchar contra tus sesgos y acercarte más a la verdad. Coraje para reconocer tus errores aunque duelan. Coraje para enfrentar las opiniones externas. Coraje para intentar alcanzar tus objetivos. Y coraje para admitir todo lo que puedes cambiar. Para trabajar nuestro coraje, debemos enfocarnos en estas tres cosas. 1. Trabajar nuestro sentido de la responsabilidad. Tenemos que meditar sobre las cosas que están bajo nuestra responsabilidad y ser conscientes de lo que eso significa. Ser responsable de algo implica cuidarlo y protegerlo. Implica que cuando no sale bien, es culpa tuya. No podemos ser valientes si no nos volvemos responsables. En la historia de los 300 espartanos, los 300 espartanos que van a luchar son conscientes de que son responsables de proteger y defender su ciudad y a las personas que viven en ella. Nadie estaría dispuesto a enfrentarse a un enemigo tan numeroso sin entender que eso es su responsabilidad. Eso es lo que tienen que hacer, les guste o no. La vida de muchas personas depende de que ellos se enfrenten al miedo. 2. Entender qué está bajo nuestro control y qué no lo está. Hay infinidad de situaciones que nos dan miedo que no dependen de nosotros. Es importante diferenciar qué podemos controlar y qué no podemos controlar. El coraje estoico parte de las siguientes preguntas. Si algo que me da miedo está totalmente fuera de mi control, ¿qué sentido tiene sentir miedo por algo que no puedo controlar? Si lo que los demás hacen no está bajo nuestro control, ¿por qué tener miedo de los demás? Si lo externo no puede dañarme, únicamente nuestros propios pensamientos, ¿por qué sentir miedo de lo externo a nosotros? Los estoicos reflexionaban sobre estas preguntas para no sentir miedo, por ejemplo, a la pobreza, no sentir miedo a la opinión pública, no sentir miedo hacia la enfermedad o incluso a la muerte. Un estoico no es insensato o es valiente por ser valiente. Un estoico no tiene miedo porque se da cuenta de que no hay nada que temer. 3. Practica el coraje. En palabras de Séneca, no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene la oportunidad de ponerse a prueba. El coraje debe practicarse a diario, con las pequeñas acciones del día a día. Se practica saliendo de tu zona de confort, atreviéndote poco a poco a hacer cosas con las que no te sientes cómodo. Es importante acostumbrarse a ser valiente, ya que a todos en algún momento nos va a tocar enfrentarnos a alguna situación que requiera de coraje para superarla. No dejes que esa situación te sorprenda sin estar preparado. Entrena a diario tu valor. ¿Qué te ha parecido esta virtud? Espero tu respuesta en los comentarios. Espero que este vídeo te inspire para poder volverte más valiente en las situaciones que lo requieran. Recuerda que el coraje significa actuar de forma correcta a pesar del miedo o las circunstancias. Por eso debe ir siempre acompañado de prudencia. No se trata de hacer las cosas sin pensar, sino de hacer las cosas con sentido, corriendo riesgos por un bien mayor. Te animo a llevar esta virtud estoica a la práctica al igual que Hércules o Leónidas. Por aquí te dejo dos vídeos para que sigas aprendiendo sobre estoicismo. Hasta la próxima.